Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección Gracias a ti, hoy soy feliz, cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste aprendí a vivir Princesa, una sonrisa, por favor Se siente fíjera, es mi reina, mi todo, mi princesa sumisa No se echa la camisa, pa' que la acompañe a la misa Siempre con una risa, mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo, hoy quiero ser bueno Siente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno Hoy soy feliz, cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste aprendí a vivir Si ahora tú soy, piensa algo, un homenaje Mi mami tiene coraje, cambio de mí lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal, ya sabes Y empiezo a temblar, y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante, estar sin ella agonizante Lo que siento es mi corazón por ella es gigante Estamos en choca, el corazón de pasión culminante Vuelve conmigo y de la cara no me quita el cuerpo Gracias por ver el video Gracias por ver el video